Yo, 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 vamo Big Man Silla, porque el momento ha llegado pa' que suene, 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 ha llegado pa' que suene. Rampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Yo quiero un party con la puerta abierta Esta noche todos los vecinos se despiertan El que no le gusta es que se vaya pa' la mierda No pensamos cerrar la puerta Súbele, súbele al bajo Ponte en posición, no llegale hasta abajo Con peores de no fuimos pa'l carajo Y con Big Man Silla te llevo el que te trajo Yeah man This is Big Man Silla Original Danza Crew Come on, come on Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo el movimiento de cintura Mancilla tocando que se forme la locura Cuando yo la veo en la pista modelándome Cuando yo la veo en la pista acechándome Piento controlándote de las cabezas a los pies Siente la música, disfruta y alócate Estamos controlando tus impulsos mentales Desde la capital de Colombia pa' la calle Mami 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 Esa mujer es candela, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Ya sacude al que quiera, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Esa mujer es candela, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Ya sacude al que quiera, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Mami, mami Big Man City, ajá Booyah Records Pérez en la casa, de la capital pa' la calle S-A-M-M-Y Yo quiero ver a todo el mundo bailando Porque el momento me ha llegado pa' que suene Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Big Man